Se te nota que quieres de mi boca, cuida que si te toca, no quieres parar, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas, cuida que te equivocas, no te dejo probar, ay, ay Lo que tú me digas, I'm Ovi, pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother...